Buenos días, vamos por la segunda etapa. Estamos en la pérdida de Edda. El Edda. Vamos a ser una etapa de la ponte de Aumé. Cuéntame la nombra grino. Alberto, está fresquito. Ahora vamos un poquito más fuerte ya. ¿Cómo se llama el pueblo este? Edda, Edda, Edda. Estamos dormidos todavía. Estamos dormidos. Hoy como las etapas son larguitas, que son 37 kilómetros, pues hemos madrugado un poquito. Ya no se verá, venga. Buen camino. Ya está amaneciendo, ¿no, Alberto? Ya era hora, hombre. Bueno, vamos a lavar la ropa aquí, ¿no? Mira, 1951. Venga, va sacando la ropa. Ah, y siete, sí. Parece uno. Venga, saca la ropa, Alberto. Venga, vamos. Ya hemos subido fuera, ¿no? Ya. 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 Ya tenemos el solecito afuera ya. Todavía el sol no, la caída. El sol todavía no ha llegado. Es otra cosa esto. Y yo que bien te sienta el gorrito, ¿eh? ¿Eh? El gorrito no lo vea, ¿eh? La del albergue, no vea tú. Nos ha regalado todas las cosas que tenía allí. Los bolsones. Esto es de violencia contra la violencia a la mujer. Pues nada. Aquí con el gorrito vamos a cantar una sevillana. Hola, mira. Aquí son limpios, ¿eh? Ah, pero no hay agua, mira. No la han llenado. No la han llenado de agua. Sí. O también vacío, mira. Mira qué bonito que está la estructura de madera. Ahí. Nos falta menos. Bueno, mira. Alberto, ahí tenemos los kilómetros que nos quedan, mira. Mira. Ya la 21, ¿cuántos nos quedan? Mira. Estos son los que nos quedan. Estos son los que nos quedan. Estos son los que nos quedan. Mira, hasta de aquí. Otra subidita. Otra subidita. ¡Otra subidita, Alberto! Venga, subidita. Oh. Está ahí. Esto tiene guasa, eh? Nada, mira. Bien. No es nada, mira. No es nada. Alberto. Venga. No es nada, el maputo no es nada, el dormido no es nada, ni nada ni nada. ¿Te has supo ya? Estamos arriba ya, Alberto. Ya estamos arriba. Esto no puede ser. Con sello de cabana. Llevamos dos días y ya nos huele la ropa. Otro lavaje. Pero mira, está vacío, no hay agua. Entonces no podemos lavar la ropa. ¿Qué hacemos? Bueno, nos dejaremos para el próximo. ¿No, Alberto? Para el próximo ya sabes. Hay que sacar y enjuagar la ropa. Y pegarle un vallito, a ver si está lleno de agua. Venga, seguimos. Buen camino. Mira qué curioso. Mira, esa es la voluntad y coge una... y coge la coche. Venga, pues vamos a... Venga, vamos con una cosita. Para un regalo. Para Alberto. Esto es para Alberto. Para tu hijo. Que tiene que venir a hacer el camino, eh. Muy bien. Venga. Hasta luego. Venga, abajo. Puente de Hume. Puente de Hume. Ahí abajo lo tenemos. Mira qué vista más bonita. Mira qué vista más bonita. Mira. Estamos en Puente de Hume, Alberto. Nos llevamos tres cafés hoy. Sí. Nos hemos pegado nuestro desayuno en condiciones. Está muy bonito también el pueblo. Y aquí estamos... cruzando el puente. Vamos a cruzar ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Peregrino, peregrino, no te equivoques en el camino, que no hemos equivocado. Vaya a subir, vaya a subir. Tranquilo, hijo, tranquilo. Vamos a subir, ¿no ves tú? ¿Se llevamos un kilómetro por lo menos? Jugando a su rumbo. Esto es como un chintonio ahora mismo que está en New York City. Un río aguita ahora, un río aguita. Mira, mira qué bandera más bonita. Ahí, sí señor. Y la cuesta más bonita. La cuesta es divina. De la otra cima. A ver, todos hemos subido. De la otra cima, claro. ¿Y tu cuñado? ¿Tu cuñado quería venir? Mi cuñado quería venir a tomar. El maestro que se ha quedado allí. ¿Para otro año? ¿Para otro año? No veo, macho. Mira, mira qué paisaje más bonito. Espectacular. Venga, máquina, esto está supo ya. Ahora me voy a quitar el chaleco, me lo voy a quitar también. No veas, Berto, ya lo hemos quitado todo, eh. Mira, ahora voy del Betis. Mira bien que yo no me he cambiado de camiseta. Ayer del Cai, hoy del Betis. Mientras que no me lleve la del Barcelona, eh. No, esa no me la pongo. Mira, mira, mira que a gustito está, mira. Mira, mira, hola. Mira que a gustito, tomando azalecito. Mira, por ahí se cruzan crías, por ahí se cruzan crías. Mira que a gusto están ahí. ¿Eh? Menos más. Es que ha salido a dormir y no lo ha dicho. Dino, ya nos hemos equivocado. Vamos hablando y estaba monolito en la esquina y no nos hemos dado ni cuenta. Tiene helado. Tiene helado. Tiene helado. Tiene helado. Peregrino, peregrino, fíjate bien el camino. Ten cuidado con la flecha, que te puede equivocar. Tiene helado. Tiene helado. Los dos romeros. Ese romero. Mira que hongo más raro, mira que cita. Luego la miramos en internet. Hombre, nos está dando una alegría la cuesta, después de ir a la cuesta, es una alegría ya. Esta restita, este caminito ya es una maravilla. Y cogemos oxígeno para seguir andando. Bueno, nos hemos comido platanito, un poquito de potasio, que viene bien y aquí en este merendero no nos hacemos una barbacoa porque no nos hemos traído la carne. Vamos a hacer una partidita, ¿no? Una partidita de gol. No. A ver tú. No sé jugar ping pong, pero vamos, a mí me atrevo con la pelotita. Con la pelotita de gol también. Vamos. 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 Una subidita. Vamos. Ficcé poniendo en forma para que venga. Que no va a ninguna discoteca, ¿eh? Esto no es un paseo, mira. Mira que cuesta. Uf. Mira que cuesta después de 30 kilómetros. Buena subida. Ni Betis, ni Cádiz, ni Sevilla. Aquí lo que tenemos son dos colores para subir. Nada, un poquito de descanso y ya está. A hoy. Nada, descansa un poquito. Esto hay que tomárselo. Con calma. Con calmita. Ahora cuando llegamos arriba, nos echamos una siestecita. Una siesta, hombre. ¿Eh? Una cervecita antes. Cervecita. Jajaja. Cervecita fresca. Jajaja. 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 Con una tapita. Jajaja. 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 La primera cervecita, ¿no, Alberto? Vamos a tomar cerveza. Aquí yo tengo tanto andar. Tanto andar. Esto es... Esto que alimenta mi cuerpo. Me tiene seco, macho. Esto que alimenta mi cuerpo. Mira que pintura más bonita, ¿eh? Mira que la primera cervecita, por lo menos, mire. Nada que no. Me lleva a todos los caminos secos sin tomar cerveza, hombre. Una cervecita, por lo menos. Señor Alberto. Mira. Mira. Cogemos castaña. ¿Castaña o no, güey? Jajaja. ¿Castaña? Como no llevo cosas yo no me acuto. Jajaja. 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 Como que una poquita de castaña. Castaña, yo quiero castaña, ¿eh? Para que pase igual que en el 2019. Que venían todas podrias en la mochila. Jajaja. 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 Dos kilos de castaña y lo vea, ¿eh? ¿Qué? Con la buena finta que le veía, ¿eh, Alberto? Buenas. Es más limpita las castañas. Jajaja. Jajaja. Vamos a seguir. Jajaja. Alberto, este no es el camino, ¿eh? Esto no es el camino. Para mí que nos hemos equivocado otra vez. Mira, mira, mira que te he dicho. Míralo, ahí se termina. Jajaja. No, qué mal que pensáis. Yo, mira que te he dicho que se termina ahí el camino. Mira. Esto no es aquí. Mira, mira, mira dónde vamos a llegar. Mira, un mirador. Mira qué vista. Mira qué vista, señores. Míralo. 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 Bueno, esto es Miño. Este es el pueblo. Hemos salido ahora mismo del pueblo de Miño. Que Alberto sabía, decía que era Betanzo, Betanzo, Betanzo. ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? ¿Lo decimos? ¿Lo decimos aquí o no? Venga, vamos a decir. Mira, nosotros estábamos inaugurando el almuerzo porque habíamos llegado a Betanzo. ¡Un mojón! Nosotros no hemos llegado a Betanzo. Hemos dicho que nos sentamos a comer y la señora. ¿Qué me crees esto? Venga, vamos a celebrar que hemos llegado ya. Está lista. Pero esto es Betanzo. Esto es Miño. ¡Miño! 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 ¡Un muerto que he parido! Y ahora salimos... Y nosotros pendejando que a Betanzo, ¿eh? Nos quedan dos horas pilladas. ¡Dos horas! ¡Mi cago en la madre que he parido! Pero todavía no tenemos que ser las siestecitas, ¿eh? Si hemos comido, no tenemos que ser las siestecitas, ¿eh? ¡A mí no...! Venga, vamos al lío. ¡Mira, mira! Mira, mira dónde está el letrero, Alberto, ¿eh? ¡Miño! ¡Y tú qué Betanzo! ¡Ay qué ve! ¡Hay que ve! Fíjate el letrero. Vamos a ir a coger almejas. Vamos a cogerle las almejas. Vamos a cogerle las almejas. Mira, mira, mariqueando, mira. Pero esta gente no son las que van con el cabello. Vamos para querernos. Mira la subida que viene ahora. Otra subida, Berto, eh. Venga, subida. Venga, subida. La cerveza la tengo ya en el dedo gordo. Y la carne en el circo. Y la carne en el circo. ¿Cómo estaba la carne? ¿El arroz con bacalao o qué? El arroz con bacalao está buenísimo. Bueno, estaba el arroz con bacalao. Vaya. Ya la marinera. Menudo el peregrino hemos comido. A ver. Ahora ya terminamos una cuesta. Y empezamos otra. Y empezamos otra. Y empezamos otra. ¿Cuál es esta? Bueno, ya está la subida, mira. Mira, ya ha subido la azumita. Ya está ahí, ¿no ves? Ya está a su polla. Mira, Berto, nos está esperando. Venga, mostrárselo, Berto, que hay una departada. Vamos a montarnos y terminamos la etapa encima del caballo. Mira. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nos rimos por ciegazo. Mira, los tres periódicos no me encuentro. ¿Eh? A ver tú entonces. Ahí las tres mujeres detrás. Allí Betanzo, allá al fondo. Llegamos a Betanzo. Ahí detrás la... Por fin. La iglesia. De Betanzo. Llegamos a Betanzo. Bueno. No tenemos fuerte ni para hablar. Tenemos fuerte ni para hablar. La cuentecita que hay en el cuerno, ¿eh? Le voy a pintar a los dos cribas. ¡Ah, qué lindo! ¿Eh? ¿Qué lindo? Bueno. ¿Conseguido? La segunda y la tercera etapa. Aquí ya estamos en el albergue de Betanzo. Trabajito costado. ¡Ah! Solo cinco. ¡Vamos!